Hola, bienvenidos a un nuevo video más. Hoy voy a enseñarles cómo enviar un sobre al correo aquí en Estados Unidos ya que siempre me he preguntado que cómo se hace esto, no es el método, entonces cuando me tocó la primera vez enviar un correo pregunté y me explicaron cómo y es nada del otro mundo, es súper mega sencillo, entonces si quieren que les enseñe, quédense el video. Aquí tengo un sobre, este sobre prácticamente lo puedo comprar así, solamente comprar el sobre limpio, entonces cómo enviar un correo en realidad lleva unos simples pasos. Para comenzar siempre, en este lado del sobre tiene que ir el nombre de la persona que esté enviando la dirección, dónde vive, el lugar, el estado y el zip code, que en este caso es el código postal. A este lado tiene que ir el remitente, la persona que va a recibir el sobre, entonces en este caso va hasta Missouri, hasta dirección. Y su código postal, la ciudad y el estado. Entonces, únicamente tenemos que escribir nuestra, nuestra información, la información de la persona que va a recibir. En este caso lo puse acá porque ya tenía impreso estos papelitos, pero si no lo hubiese tenido impreso, entonces lo que tengo que hacer es, lo que tengo que hacer es escribirlo así como está acá, en letra de molde lo puedo escribir sin ningún problema. Y por último, estas estampillas las venden en los correos, entonces únicamente nos vamos a las oficinas, compramos estas estampillas, en un caso no tenemos ninguna en nuestra casa. Entonces, compramos una estampilla y a todo sobre tenemos que ponerle una estampilla de esta. Que esto es lo que te cobran, prácticamente no te cobran nada, solo te cobran la estampilla, que la estampilla vale 0.5, que es 0.50 igualmente. Entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es hacer esto, cuando vamos a enviar, le echamos una lengüetazo aquí y cerramos. Y así de simple, lo podemos echar en cualquier buzón, miramos en la calle, igual de los que hay, de los correos azules que hay, y si no, podemos ponerlo en el buzón de nuestra casa o nuestro apartamento.